Ya, tres, dos, ah, vale, pa' atrás, espérate Bueno, luego lo corto Vale, vámonos ya Voy a caminar de coche Y yo Esta es la carrera de la muerte Hostia, que lagazos Joder, aquí va a fatal el juego Ay, te he pasado Oye, a mí no aparecen las flechas No sé por dónde ir Ni a mí A mí sí A ver, voy a activarlas de nuevo Tenéis que ir por la autopista No, yo te sigo Y la carrera, ¿dónde estás? Espérate ¿Dónde estás, mago? ¿Dónde estás? No te veo Yo sigo al primero A ver, me caigo ¿Dónde está? ¿Cómo se va la autopista? A ver, hostia, ¿y este? Por aquí Vale, por aquí Por aquí Ah, no, que me salgo Se cae Hijo de... Ya os alcanzaré, ya Aunque dan kilómetros Y este camino aquí en medio Y al taller Atropellale, atropellale A ver, a ver Ahí voy, ahí voy Ahí voy No, 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 no No, 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 no Vale, ya está Allá voy ¿Dónde vas? Está por vosotros No, es un mago Ah, que me está disparando La carrera Hasta luego Lo siento, mago Lo siento, mago Lo siento, mago Lleva, ¿qué? Estás abajo también Lleva, me anda Estoy aquí sin coche, sin nada Ah, que estoy sin coche también En paracaídas Hasta que encontremos Un coche Pues vamos a cañar A por eso Ya llegaremos Ya Tengo un gilipollas Subido en el coche Déjalo Te voy a hacer nada Me está disparando a coche Te jodes Así dirás como el otro A ver, que lo mato Que lo mato Espérate Si, le doy Porque Tú conduces Ojalá, me caigo Cambio de coche Ah, que me dispara Que me va a matar Espera, apártate de él Tengo explosivos Voy Mátalo, mátalo Se ha alargado Eh, voy a coger un coche Aquí abajo Hay un cochazo ahí delante Espérate, ¿dónde? ¿Dónde? Necesito coger uno No, este es para mí Tengo que coger el Abajo ese ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no te veo ¿Dónde está? Aquí Ese, cógete Cógete ese Cuidado que te atropella No te ha matado, ¿no? No Por ahora no A ver Que cojo este Mastodonte de aquí Sí Va Más difícil será que me mate O sea, ya ¿Le echas o qué? Me han matado Un retraso mental La carrera era la muerte La muerte tú Voy a marcarme Voy a marcarme un punto de control Porque aquí no me indica A dónde ir Y me está disparando Ahora sí Oh, tengo las cohetes Oh, me corro Oh, me corro No des detalles Yo sigo yendo hacia La meta Yo sigo las flechas Como tú tienes Yo al final he conseguido flechas Pero marcándome otro sitio Ya sé He salido de la ciudad Y me quedo sin coche De puta madre Ja, ja, ja Yo sigo teniendo coche El coche sigue También Aguantado Sí, pero el mío es un mastodonte Así que aguantará El mío es un deportivo Que va a dar El mío es un rally ¿Dónde se ha parecido? ¿Dónde apareces? Estoy en City 2 O sea, vuelves a empezar Tú ya he salido Claro Y veo a Mako No te canches Eh, yo estoy yendo por aquí Porque por aquí no es Tengo que ir al sur Y estamos yendo al norte Bueno, no sé Yo sigo las flechas A mí no me aparece flecha No sé por qué Porque no te quieren Como me haga ir por la rotonda Ahora no me sale la flecha ¿Dónde están las flechas? Te he perdido, Mako Voy a marcar un punto Ahí me sigo un tío Vale, ya me sale la flecha Pero me hace ir por el norte ¿Por qué? Ah, vale Porque no hay camino por aquí Ahora ya se me ha subido al coche Ya me ha subido un payaso al coche Hostia, un deportivo A la saca Era del payaso No, uno rojo A estrenar Sí, sí Y me dispara La atrolada del siglo Me han hecho Bueno, pues yo sigo Bueno, pues yo sigo Joder, ya se me ha enganchado otro imbécil Mira, y será imbécil Disparándome A mí me está disparando A mí me está disparando un tío Y he vuelto a morir Y adiós, mago Adiós Rechachas mentales Te dejo hacer eso Sí, claro Se pueden ir un poquito a la mierda Es la carrera de la muerte Literalmente Hostia Están Están disparando Se te está tirando un poco Me he equivocado de chico Me cojo un coche Cargado de munición ¡Ah, mierda! ¿Será cabrón? Me he pasado Me he pasado Dios ¿Por dónde es, tío? Yo qué sé No me sale ninguna flecha Joder, me sale humo Me he sido de helicóptero Me he sido de helicóptero Me he sido de helicóptero Me he quedado sin coche ya El mío ha hecho humo ¡Hala! Me he colocado el helicóptero A ver si he conseguido Que va aquí no hay flechas Tenés razón Intentaré guiarme Vale, ya hay flechas Hijo de puta Vamos a tirar A lo mejor nos encontramos Por el camino y todo Porque yo estoy Ya saber en dónde Es que no sé dónde estoy Estoy en medio de la copista Sin coche Y sin nada Y con un payaso Ah, mira Me he dejado de helicóptero Que bien A mí No, no Se va en coche Se va en coche No, sí Me acaba de explotar Ah Pero en coche, en coche Nada de vehículos aéreos Ni lanchas ¿Y en paracaídas? Bueno, eso en casos de emergencia Cuando no tengas coche Ahora mismo Me parece que voy a pasar A poco para caídas Pero no tengo nada ¿Qué hora es? ¿En punto? Estoy yendo para atrás Llegaré y ganaré Ya lo veréis Yo tengo un coche Si es primero Si te veo Me subo Ya me están disparando Me han roto ¿Cómo? Joder, el puto tanque De mierda Sí, pero un tanque Es un tanque Oh, un helicóptero No puedo coger helicópteros Voy a cogerlo sin verse el pavo Me sigue el helicóptero Digo, el tanque ¿Cómo se llame? Oh, pues por aquí estoy teniendo un paseo tranquilo Y estoy viendo la ciudad Y cruzar el mar Con paracaídas Porque no es el camino No es la fecha final Voy a hacer una parada Que se ha parado Me cojo un super deportivo Vale, ya estoy A ver si conseguimos llegar al objetivo final Esto ya está mejor Si te pones un desafío Ya mola más Estoy por la carretera Estoy por la carretera Esta es rara Yo estoy por la carretera De la costa Madre mía Ya tengo el coche hecho en Cristo Herobrine Coño Hostia Joder Ha faltado una Para que me pille Oh, cochazo Joder Joder, que carrera más épica Mira, voy a coger otro Otro coche Esto es en planta de tierra Cada uno por su camino Mierda Hijo de puta Van disparando Me han disparado un poco Por suerte no me han Jodido mucho el coche Iréis por carretera, ¿no? Tengo que ver si ganas con paracaídas Yo voy por paracaídas Te lo he dicho No tengo ni idea Tendré que cruzar el mar con paracaídas Allá voy ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón por culo eso? Joder Es imposible llegar Bueno, de barco en barco Si encuentras un coche, aprovechalo Sí, sí, pero es que No he encontrado ninguno ¿Alguno habrá? Yo me he encontrado varios ya por el camino Tengo un helicóptero disparándome Lo típico Por el momento yo voy tranquilo Y está ardiendo Joder, puta Voy a nado Me voy a cagar en tus muelas Cabrón Me voy al aeropuerto A conseguirme un coche Porque digo yo que habrá alguno en el aeropuerto No sé Antes he visto un taxi por ahí Oh, sí Y me lo voy a correr Está claro Epa Pues claro Pues claro que hay coches O otro superdeportivo Está claro que soy paz Me lleva un árbol por delante Una gasolina Y me lleva un coche Ningún coche que merezca la pena Pasando Que asco de gente en el aeropuerto Que asco de gente en serio Vale, camino de tierra Vale, camino de tierra ¿Es en el desierto ya? No No me digas que tú ya sí No, no Epa Un coche militar Mira bien Son ya casi Son las doce ya No, no Ya está Mi hermano se ha acostado ya Uy Uy, el hermano se ha acostado Jo, un buggy Esto sí que no lo pienso desaprovechar No, no ¿Cómo vais? A mi GPS me ha dicho que vaya por el aeropuerto Mi mago se acaba de caer Hostia ¿Qué me dices? ¿Qué putada? Con lo bien que va Jo, ahora tengo un buen deportivo Que corre Pero se va más que Como se desvía ¿Seis ahí? Sí Ay, que estaba en silencio esto Hostia, una tanqueta Me voy largando De ella Menos mal No le ha dado por dispararme Uh, que bonita Miña resta Me espera Hijo de puta Uf Joder, que peligro que hay en la carretera Vale Con el recortero, sí Estoy en el puente Y ahora Es que no se puede llegar a la antena Porque es una isla Es una isla que está aparte Sin carreteras ¿Cómo se va a llegar hasta allí? Nadando Tienes razón Pero seguro que no hay ni puentes Ni nada ¡Hostia! ¡No! Adiós al coche Llegaré como sea Bueno, hay un coche Es de la ciudad todavía No nos matamos a cuántas veces Anda, ahí hay otro deportivo ¡Qué suerte! Estoy dentro de la edición Pues por el momento A mí no me han matado En todo este tiempo Mierda, me voy O sea, me voy de aquí Que hay un helicóptero Quiero que me ha visto Se me ha montado un tío al coche Me cago en la leche ¿Te lo ha quitado? No Se ha ido Qué rabia la munición infinita ¿Y qué? La munición infinita que han puesto Ah, sí Bueno, la gente ya se está quejando en el Facebook Y escucharán a la gente Y todo eso No sé Faltaría más Es que la munición infinita Que se restringa un poco todo esto Sobre todo Voy a toda hostia Y yo también Pero en serio Cada vez que veo una cuesta Así Montículo pequeño en la carretera Yo digo Mejor frenar aquí Porque es que Es que Vuelas Bueno, vuelvo a empezar la carrera Ánimo Ah, ya se me ha enganchado un gilipollas Vale, no Se ha desenganchado Adiós En serio ¿No podían aparcar los coches En otro lugar Que no sea la carretera Para que no me lo lleve por delante? Que cabrón es la gente Estaba yendo por la carretera Y viene un tío de frente A chocar contra mí